¿Qué onda mis amigos? Pues el día de hoy vamos a ver cómo se conecta el botón de nieblas que va en la mascarilla central junto al de las intermitentes y el de Froster. Por si lo llegan a conseguir, pues para que no la vayan a regar a la hora de la conexión. Pues bueno, pues aquí bajé bastante la iluminación para que puedan apreciarlo y les platico que el rojo y el azul son los que prenden el ícono junto con lo que viene siendo pues la luz de cuartos, ¿no? Azul y rojo. Bien, el morado y el verde son los que prenden la lucecita verde al momento de accionar el botón, ¿va? Y finalmente, el morado hace puente con el amarillo para que con este ustedes puedan prender lo que son sus faros de niebla. Ok, finalmente con el amarillo ustedes van a mandar la señal para sus faros de niebla que en este caso los estoy representando con este foco. Si se fijan ustedes, yo lo voy a encender y me prende los faros de niebla y claro que va a estar prendido también el foquito verde. Apago el foquito verde, se apaga por acá, ¿sale? Ok, recapitulando. Azul y rojo son para prender los cuartos o lo que viene siendo el ícono blanco del dibujo de los faros de niebla. Lo que es el morado y el verde son para prender el foquito de, pues, el verde, el que nos indica que están encendidos los faros de niebla. Y finalmente el amarillo es para mandarle la señal a sus faros de niebla. Estos botones ya se ve que vienen con cable bastante grueso como para mandarlo directo a los faros de niebla, pero si ustedes quieren proteger mejor sus faros o que no les vaya a quemar su botón, pues yo les recomiendo que usen mejor un relevador para potencializar su corriente. Bien, amigos, y pues aquí les dejo la configuración de este botón. Por si ustedes ya lo tienen o les llega a caer, pues aquí ya van a saber fácilmente cómo instalarlo.